Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal, Pedro? Vamos a comenzar nuestra entrevista, pero antes te quería preguntar sobre el lema del Día Internacional del Autismo, y como sabes, es Puedo aprender, Puedo trabajar. ¿Cuál es tu opinión sobre este lema? ¿Qué te dice? Pues lo que me dice es que nos lanzan un reto muy claro, y es que los profesionales, las entidades y también, por qué no decirlo, la comunidad, tenemos la oportunidad de generar espacios para que las personas tengan presencia, que participen y que también, por supuesto, que hagan aprendizajes. Eso es lo más importante. ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cuál es el secreto para generar oportunidades de empleo para las personas con trastorno de respeto al autismo? Que esto parece que es como una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Sí, bueno, es una pregunta, es una muy buena pregunta. Generalmente te la haces cuando ya llevas un tiempo trabajando y haces un poco de reflexión y de autocrítica sobre, bueno, qué es lo que hago, qué es lo que hacemos en el día a día para conseguir que las personas desarrollen un proyecto de vida laboral. Con el paso de los años te das cuenta de que lo más importante es las personas, es el equipo. Crear un equipo de profesionales que crean en las personas con las que trabajamos y que esa visión de las personas sea compartida. Porque si tienes un equipo de profesionales que cuando miran a las personas les transmiten que creen en ellas profundamente, eso es fácil después de generalizar a los empleadores, al tejido empresarial. Eso es lo más importante, porque yo creo que lo más difícil es que cuando establecemos contacto con las empresas, sean empresas grandes o pequeñas, yo creo que los servicios de inclusión laboral somos entidades, somos recursos que deberían de ser palancas de cambio social. Por lo tanto, lo más importante es cuando te entrevistas con una empresa, es ser capaz de transmitir eso, esa emoción, esa creencia profunda en las personas y que se atrevan a dar ese paso y que esa visión, perdón, sí, que esa visión de las personas, de creer profundamente en ellas, ser capaces de transmitirla y que sea compartida por una persona que es un empleador, que es un empresario y que a lo mejor tiene un desconocimiento total. Yo creo que esa es la clave fundamental. Y no es fácil, no es fácil. ¿Qué beneficios aporta el empleo a las personas con trastorno del espectro del autismo? Bueno, yo cuando me preguntan esto, siempre me suelo repetir bastante, porque al final es una cuestión de sentido común. Yo creo que aporta exactamente lo mismo que a cualquier persona que inicia su vida laboral, su vida adulta. No sé, me pongo en el lugar de un adolescente, de una persona que acaba una carrera y que se pone a buscar empleo y cuando lo encuentra, pues yo creo que a una persona con TEA le aporta exactamente lo mismo. Es decir, primero le aporta conciencia de vida adulta. Cuando accedemos a nuestro primer empleo, empezamos a darnos cuenta de lo que significa para bien y también para no también, bueno, pues ser una persona adulta y iniciar un proyecto de vida adulta. Por lo tanto, lo primero es que las personas con las que trabajamos percibimos una toma de conciencia brutal de que, bueno, que ya soy adulto. Lo mismo que cuando inician un proyecto de vida independiente, por ejemplo, o de ocio personalizado. Eso por un lado. Y por otro lado, también creemos que el acceso al empleo es una oportunidad fantástica para que las personas con trastornos del espectro del autismo un poco salgan de la zona de confort. Es decir, estamos hablando de hacerle una propuesta a una persona que tiene muchas dificultades para relacionarse, para adaptarse a situaciones diferentes, a cambios. Le estamos proponiendo, pues eso, que se atrevan y que salgan de esa zona de confort y que, porque entendemos que, pues eso, en un periodo de tiempo y con todos los apoyos que necesita, va a hacer unos aprendizajes muy importantes y que su vida, pues bueno, pues que cambia, cambia para bien, ¿no? Con todo lo que supone acceder a un empleo a la hora de tener recursos, a la hora de conocer gente, de relacionarte y, sobre todo, de sentirte partícipe. Yo creo que el empleo a todos lo que nos aporta también es que estamos en la sociedad, que contribuimos, que aportamos y que nos sentimos más ciudadanos, ¿no? Eso, el sentimiento de ciudadano a veces es difícil, explicárselo a una persona con grandes necesidades de apoyo. Y el hecho de acceder a un puesto de trabajo, como lo experimentan, como lo practican, pues es una forma muy rápida y muy potente para tomar esa conciencia de ciudadano y de persona adulta. ¿Qué mensaje darías a los empresarios y a la sociedad en general para que confíen en las personas con trastornos del espectro del autismo, para que confíen que puedan realizar un buen trabajo estas personas? Espérate un momento, voy a repetir esta pregunta. Vale. Nacho, ¿qué mensaje darías a los empresarios y a la sociedad en general para que confíen en que las personas con trastornos del espectro del autismo pueden realizar un buen trabajo? Sí, yo lo que les suelo decir es que... Yo, a ver, a ver cómo lo explico. Yo personalmente no entiendo que una empresa que intenta vender un producto o un servicio en su comunidad en la que está situada que haga una separación y que no tengan en cuenta las necesidades y la oportunidad que tienen para generar un cambio social y mejorar la vida de sus clientes. Entonces, yo lo que intento transmitirles es que a veces no se dan cuenta, pero cuando se atreven a dar el paso de ofrecer una oportunidad laboral o formativa a una persona con autismo, que se den cuenta de esa maravillosa oportunidad de cambiar la vida de la gente, la vida de las personas. Y creo que las empresas, si quieren realmente tener éxito y vender mejor un producto o un servicio, deben tener en cuenta la mejora de la calidad de vida de las personas, a veces las más cercanas o las más lejanas. Sobre todo, yo les transmitiría eso, que tomen conciencia de ese protagonismo tan maravilloso que pueden tener a la hora de cambiar para bien la vida de una persona, y que si la comunidad en la que venden los servicios y los productos es mejor, es más cálida, es más... Bueno, pues tiene en cuenta a todos, es bueno para la empresa y es bueno para las personas. Muchas gracias. Nacho.